Continúan las quejas e inconformismo de varios sectores de la ciudad por el decreto 729 del 2016 que prohíbe la circulación de parrilleros hombres en diferentes zonas de la ciudad. En las últimas horas un grupo de ciudadanos informó que instauró una demanda contra dicho decreto porque según estas personas se están vulnerando los derechos de la población masculina que están siendo estigmatizados. Está violando el derecho de audiencia y defensa consagrado en el artículo 8 de la ley 1439 del 2011 porque el alcalde debió consultar la opinión de los ciudadanos antes de despedir su decreto y además de conformidad con la sentencia C-024 de 1994 del Tribunal Administrativo de Antioquia este tipo de medidas policivas no pueden discriminar cierto sector de la población y aquí hay una discriminación con los hombres. tampoco deben ser desproporcionadas y deben ser razonables y deben recaer, que es lo más importante del caso sobre el perturbador del orden público y no sobre quien ejerce legalmente sus libertades. Estas fueron las razones por las cuales yo procedí a presentar la demanda la cual también tiene como solicitud la suspensión provisional del acto administrativo. Con esta demanda que ya fue admitida, el grupo de ciudadanos conformados por Carlos Zuleta, Guido Huelvas, Enrique Otero y María Huelvas solicita la suspensión provisional del acto administrativo. El alcalde de la ciudad según estas personas fue notificado por el juzgado octavo administrativo de Sucre y tiene plazo hasta el próximo viernes para responder. Telenoticias para estar bien informado.